No sabemos ni cuántos cuartos, ni qué tamaño, ni si va a haber un casino ahí a un lado. Yo siento que van a batallar para competir, ¿verdad? Digo, qué bueno que la gente se esté fijando en Juárez, pero lo que hay que ver es qué tan competitivo va a ser. Bueno, el problema es que un hotel no a uno. Pues si son 200 cuartos, salen botando ahí 200 cuartos de los más antiguos. Y es muy probable, lo que queremos saber es también los propietarios, quiénes son los propietarios, si son de aquí, de la entidad, porque... ¿Une panano? Bueno, pudieran ser, ya con que sean del Estado, pero si vienen de otros lados, pues ya estamos. Mientras la economía no comience a subir, siguen el 1.1 estacionado ahí, obviamente, estábamos viendo en el análisis del turismo, andan, en todos lados el turismo está bajísimo. En toda la República Mexicana, no se digan Guerrero y Michoacán, pero en toda la República Mexicana, los índices de hoteles, la ocupación de hoteleros está muy baja. ¿Puedo, don Carlitos, eso es lo que le quería... Pasamos en seis años del séptimo lugar al treciavo, a nivel mundial, como hotelería en la República. ¿Como destino turístico? Como destino turístico, bajamos al número 13. Se tiene que poner las pilas en la cuestión de hotelería, en cuestión de turismo. No es posible, los países asiáticos se han puesto las pilas, están teniendo Tailandia, Filipinas, están teniendo Vietnam, están teniendo mucho auge en cuestión de turismo. Tailandia pues tiene las playas más bonitas del mundo, dicen ellos. ¿Mucho turismo sexual también? Así no sabía.